Música Y le damos la bienvenida a este viernes, mi querida Barranca Berbeja Caramba porque ya se fue, se metió el fin de semana pero también se nos metió en la semana mayor, la semana santa que muchos deberían tomar más bien ahí como para dedicarle este espacio a Dios tener esa reconciliación con Dios por las cosas que hemos o no hecho y también, pero también lastimosamente muchos la tomamos precisamente para irnos de vacaciones sin embargo queridos televidentes, bienvenidos a A Pedir de Boca este es su programa, el mejor programa de cocina gourmet en Barranca Bermeja y yo quiero que me miren aquí esta pinta bien bella, bien hermosa con la que vine en la mañana de hoy miren este vestido, vean, hermoso, lindo, divino, blanco y negro por supuesto a lo mejor estilo de mi Mautil recuerden ustedes que se encuentran ubicados en la calle 49 número 1728, zona rosa por aquí vayan y degusten porque la promoción, el destape, perdón, primaveral de esta temporada de vacaciones ya se encuentra de destape en mi Mautil y ahora sí, me voy a ir por acá por estos lares vámonos a saludar a mi querido Sergio Andrés, que como siempre Dios te bendiga es grato saludarte en mi vida, como amaneces feliz, 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 contento acá otra vez un día más con los televidentes hoy vamos a hacer una receta con pescado y mariscos dándole la bienvenida a la semana mayor, la semana santa ok, perfecto, entonces que te parece si nos vamos rapidito con el recetario de hoy viernes en A Pedir de Oca salmón a la parrilla con escabeche de champiñones y cóctel de camarones ingredientes dos filetes de salmón de 150 gramos para el escabeche 150 gramos de champiñón media cebolla blanca un pimentón salsa de tomate vinagre balsámico azúcar al gusto para el cóctel 100 gramos de salsa de tomate 80 gramos de mayonesa una cebolla morada cilantro sal pimienta al gusto 100 gramos de camarón bueno, ahí estaba el recetario del día de hoy se viene pescadito porque yo se los decía hace un instante, ¿no Sergio? claro se nos metió la semana santa sí, es una receta muy completa, Rocio vamos a hacer tres preparaciones la sellada y parrilla del salmón un escabeche de champiñón y un cóctel de camarones oye, pero mira, imagínate que hoy no venimos solos ¿no señor? claro hoy tenemos un súper invitado, un empresario de la ciudad y por lo tanto, permítame presentarles y recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Bolaños caramba aplaudan, por favor yo te indica ¿cómo estás? para servirle ¿cómo estás? sigue por aquí ¿me pico por acá? bueno, Víctor Bolaños, más reconocido por ser uno de los representantes pues de la galería del mueble Juan Carlos Bolaños que ya muchos conocemos aquí en nuestra ciudad él es un empresario que le está apostando precisamente a creer en Barranca Bermeja pese a esas condiciones que dicen que suelen decir que por la cuestión de refinería Barranca Bermeja va para el piso pero hay otras formas de levantarla y los empresarios son como la muestra más clara de ello bienvenido a Pedir de Boca ¿cómo estás? bien, bien Rochi gracias a Dios y gracias por la invitación ajá, bueno él viene precisamente porque como lo hacen todos va a venir a meter las manos en la cocina caramba claro, que es la idea él dijo yo me voy a comer pescadito a Pedir de Boca y aquí está bueno, Rochi, Juan Carlos tenemos la receta muy completa entonces vamos a empezar prendemos acá ya previamente teníamos un poquito caliente ajá y vamos a prender acá vamos a hacer dos preparaciones al mismo tiempo si quieres Rochi me colaboras como siempre sí con el salmón lo ponemos acá a sellar ahí ya está previamente marinado ok con sal ¿cómo puede volver? con la parte de la piel la piel primero la piel eso ya ahí el sonido si lo alcanzan a escuchar dejé estos dos camarones Rochi eso es lo que tienes estos dos camarones por aquí ¿para qué? para darle muestra a las televidentes que el camarón que manejamos es crudo ok acá ya los tenemos precocidos ajá entonces vamos a dejar que estos acá tomen su doradito vamos a tapar como siempre para que por concentración también nos agilice y acá tenemos el otro sartén también calientico que vamos a hacer el escabeche de champiñón es una mezcla de champiñón cebolla pimentón que aderezamos con salsa de tomate azúcar y vinagre balsámico ok entonces no sé si Rochi me colaboras con el pimentón y la cebolla la blanca ok perfecto vamos a poner a Juan Carlos aquí a Víctor perdón porque hay que aclarar que la galería es Juan Carlos Bolaños pero él es Víctor Bolaños sí, sí, sí acá yo voy bueno Víctor a propósito ¿cuánto tiempo tiene la galería precisamente en Barranca Bermeja? bueno, nosotros llevamos más de 30 años en Barranca Bermeja vaya haciéndole al cuchillo y a la tabla puedes cortarla así en julianas en julianitas ok, de bien entonces partenla por la mitad si quiere permítame a ver yo le hago la prueba exacto ya Rochi es una experta y es la idea que nuestros invitados participen también y es cortar así ok suave como de pronto no tiene la práctica entonces con la cebolla hasta la mitad es más que suficiente ok, ve cortando y si tienes como quien dice la dinámica pues ve contándome entonces el tiempo que tiene la galería aquí en la ciudad bueno Rochi, nosotros llevamos más de 30 años en Barranca Bermeja ofreciéndole a Barranca Bermeja nuestros muebles sí contamos con la fábrica sí, una fábrica que pues lleva llevamos trabajando para poder o sea, es como familiar sí, es una digamos una trayectoria familiar exacto y las instalaciones de galerías Juan Carlos Bolaños lleva 10 años en el mercado más de 10 años diría y galería del mueble la abrimos en el nuevo punto que queda en la calle 71 a 19 con 31 ajá yendo hacia el 25 de agosto ok sí queda el otro punto que llama galería del mueble que lleva más de 4 años dentro del mercado ok, perfecto yo creo que con esa cebolla es suficiente vale, Víctor acá tenemos la mezcla del champiñón con la cebolla y el pimentón ok es lo que vamos a empezar a saltear y a esto le vamos a adicionar después de que reduzca y acaramelice la cebolla y el pimentón le vamos a adicionar la gotica de vinagre balsámico ajá es un escabeche siempre las preparaciones de escabeche o ceviche deben llevar un medio ácido en este caso el vinagre balsámico si echan vinagre blanco o si adicionan limón, naranja también vale ok, ya saben las televidentes en casa papel y lápiz porque la receta del día de hoy se presta para esta temporada de semana mayor o temporada de vacaciones como muchos la queramos llamar de todas formas Víctor yo sí quiero hacerte una invitación no sé dónde hagas tú las compras de tu hogar en cuanto a tu cocina pero yo quiero invitarte para que vayas y compres víveres, abarrotes y demás elementos para el alcance de tu cocina precisamente en su distribuidora La Paz queridos televidentes ya saben ustedes que en la distribuidora La Paz pueden encontrar todo lo relacionado al alcance de su mano para su cocina, víveres, abarrotes todo lo que puedan ustedes ahí ir a degustar lo pueden hacer inclusive también los vinos, las gaseosas en fin, con distribuidora La Paz así como lo observan en pantalla un punto de venta muy completo sí señor de todo acá vamos a tapar para que esto reduzca, coja consistencia y quede muy parejo acá por este lado tenemos el salmón mira el camarón también ya está cogiendo su color natural a estar preparado, cocido se ve delicioso ese víveres, aquí nada nos queda maluco, si la piel nos queda perfecta podemos decorar con la piel la piel es una forma de presentar el plato con decoración, ahí termina de estar voy a continuar acá y voy a preparar lo que es el coctel de camarones si quieres Roshi me colaboras con la cebolla cabezona la pico, el coctel de camarones yo creo que las damas de casa pues tienen conocimiento de su preparación es una salsa básica rosada, salsa gol que tiene pues variedad de mezclas, en este caso una sencilla es la cebolla, la cebolla en cuadritos finamente básicamente lleva zumo de naranja, los camarones van aderezados con limón y lleva cilantro y un poquito de brandy bueno este corte ya es en cuadritos finitos si, esto podríamos decir que es una mini brunoise mini brunoise, que es muy pequeñito mientras tanto yo quiero saber, o yo no sé si tú estás interesado en saber Sergio que precisamente cuáles son esas clases, esa variedad de muebles que tienen allá con la galería de muebles Juan Carlos Bolaño claro, ideal bueno, la clase de muebles que estamos en este momento distribuyendo en Barranca Bermeja es muebles para el hogar tenemos una línea que es de muebles también de oficina pero realmente en que nos enfocamos más muebles para el hogar lo que es el comedor, sala, alcoba, juegos de alcoba para niños, juegos de alcoba juveniles entonces contamos con ese tipo de gamas también contamos con asesoramiento en diseños interiores si necesitan en algún momento también nosotros contamos con ese gran se aprestan también ese servicio además de lo que son los muebles exacto como tomarle la idea al dueño de casa al que quiera hacer su renovación o remodelación, perdón y que quede a gusto del cliente exacto si el cliente efectivamente estamos haciendo la compra ese valor que le agregamos a la hora de la compra de saber diseñar su espacio no será incluido dentro del valor que él compre oh, es decir que prácticamente le saldría gratis la asesoría un servicio agregado exacto, sí señor bueno, Juan Carlos Sol, mira acá tenemos las dos salsas, roja y blanca que es lo clásico para hacer una salsa rosa y a esto le vamos a adicionar lo que es la cebollita que acabamos de picar la mini brunoise si, al final le adiciono cilantro y los camarones que ya previamente tenemos cocidos entonces va a quedar sencillo la idea es que acá aprendan con nosotros las mamas de casa recetas prácticas que sepan que no es para complicarse y económicas son insumos que tenemos en casa acá le adiciono la cebollita ok, perfecto que te parece entonces si nos vamos a hacer una pausa chiquitica cortica, queridos televidentes pero ustedes no se despeguen porque caramba, azón de pescado todo el mundo aguanta ya regresamos Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio tenemos la solución pauta de alto impacto Digital Publicity la evolución de la publicidad Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad también encuentras filtros purificadores de agua visítanos en la calle 49 número 2122 y 2126 Casa Muebles Galería para tocarlo mejor visítanos en la calle 49 número 2079 teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 ¡Gracias! 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 Continuamos en A Pedir de Boca, queridos televidentes y quiero invitarlo para que usted estas y otras recetas vaya y las deguste precisamente en su restaurante 920 Gourmet recuerde que se encuentran ubicados en el Hotel Barranca Bermeja Plaza y ahí podrán degustar precisamente de todo este tipo esta variedad de platos ricos y deliciosos por supuesto Gourmet para la, mejor dicho, como quien dice para deleitar ese paladar rico y delicioso y que más que en esta temporada de Semana Santa recuerden, restaurante 920 Gourmet ubicados en el Hotel Barranca Bermeja Plaza claro Rocha, ya estamos esperándolos a todos los televidentes a todas las personas que quieran ir a comer delicioso sí señor y recordar que también estamos ubicados en el Centro Comercial San Silvestre San Silvestre, en el Hotel San Silvestre acá voy a apagar bueno, ¿qué estás haciendo? ya voy a apagar los fogones mira, acá ya está el escabeche champiñón esto tiene un sabor entre agridulce recuerden que le adicionamos vinagre balsámico y azúcar y el dulzor de la cebolla, el champiñón todo va a quedar ahí muy acaramelizado y acá tenemos ya también el salmón listo, vean bien doradito vamos a quitarle la piel que con la piel también podemos jugar como les decía pongo esto por acá bueno Víctor, yo quisiera saber cuál ha sido como quien dice ese secreto normalmente uno siempre tiende a pensar que entre familia porque dicen que el palo que más duro tira es el de la propia familia con el respeto a mis familiares que saben que los amo muchísimo pero hay ocasiones en las que uno tristemente oye historias en las que bueno, no ¿cómo ha sido el secreto de ustedes como familia para mantener precisamente a la galería de muebles Juan Carlos Molaño en pie? bueno para nosotros realmente es importante que cada uno cumpla con su función lo que nos interesa realmente es que la persona que esté trabajando cada una haga muy bien su labor viendo eso pues ya contamos con la gran ayuda de que se den bastante beneficios para la empresa los beneficios se han visto porque pues es una empresa que ha durado llegamos a una trayectoria de Barranca Bermeja muchísimo tiempo también tenemos con la también contamos que también nos expandimos hacia Valledupar oh que bueno tenemos otra también otra fábrica en Valledupar y tenemos otra exhibición de muebles en Valledupar se llama muebles y estilos ok bueno se va creciendo como la familia exacto en el negocio y lo más bueno es o sea lo más interesante y lo más bueno es que también nos buscan personas de otras ciudades y hemos llevado también hasta Valledupar, a Cartagena, a Santa Marta a Bucaramanga, a Bucaramanga llegamos sin ningún costo adicional cualquier compra que nos haga le hacemos llegar el producto hasta su casa sin ningún costo adicional ok eso aclarando que suele en Bucaramanga no pero esta es la muestra más clara también de que ustedes entonces hacen envíos a nivel nacional desde la Colombia si exacto Roche bueno la garantía de que efectivamente la galería del mueble Juan Carlos Bolaños está completamente acreditada con una credibilidad completa y por supuesto usted ha querido televidente en casa si quiere renovar en estas vacaciones su casa, sus muebles, su comedor, su juego de alcoba lo puede hacer precisamente con la galería del mueble Juan Carlos Bolaños o también con Víctor Bolaños ok perfecto bueno Roche y Víctor vamos a adicionar los camarones acá a la salsa y terminamos con adicionarle el cilantro mejor dicho esto es muy rico y acá se consume mucho Roche yo creo que es experta en lo que es ceviches, cócteles por amor a Dios no mire yo hasta el año pasado la verdad yo no pese a que mi familia pues tiene su descendencia costeña y la cuestión yo no había probado el camarón por la cuestión de que me daba mucho miedo el hecho de que pues como soy tan delicada con mi piel me daba miedo de salir alérgica y este año en a pedir de boca me arriesgué a probar uno la vez pasada que trajeron no sé si fuiste tú el que lo trajo fue Wilson el primer día yo creo que hicimos un ceviche mousse y me atreví bueno los dos y me atreví a probarlo y bueno ya pasé la prueba ahora sí a darle a que mate a todo camarón que venga bueno acá ya adicionamos los camarones y el cilantro esto es básicamente un cóctel el que encuentran en muchos sitios y acompañado de galletitas ducales la cevichería es muy famoso es cóctel de camarones este el ceviche como tal es el rojo que es con cebollita y pimentón y lleva picantico este sería ya el cóctel de camarón o sea vamos a agregar por aquí vamos a ver que Víctor nos haga entonces nos haga el ensamblado acá mire como pudieron ver quité las pieles del pescado quité las pieles con esto podemos decorar a veces las ponemos a freír más a parrillar más para que queden crocantes y quedan así duritas se pueden aderezar con limón con sal y quedan deliciosas desde mi sensibilidad yo creo que así es también bueno tenemos un platico acá para el ensamble y eres el reto de ensamblar hoy tu plato y acá también yo ensamblo el comensal que no ensambla no come Víctor así que te vamos a dejar un platico entonces para que veas el modelo y te puedas guiar es muy sencillo ya igual si se inspira en el momento de servir lo puede hacer libremente algo que tenemos los cocineros o personalmente yo es que se planea montar de una forma y decorar de una forma y en el momento que está saliendo el plato se cambia se cambia en su totalidad ¿Hace cuánto entrabas en la cocina? o no entrabas más bien sería la pregunta pues pues si entro muy a menudo entro pero entonces cuando tiene hambre sí cuando tengo hambre pero de igual forma estos platos pues son muy no son muy normales ¿no? hacerlos pero son saben que son muy deliciosos sí son recetas que de pronto uno les puede ayudar muchísimo en casa claro y es la idea o para una visita es la idea de que en casa las amas de casa aprendan a hacer cosas diferentes y los amos de casa también y los empresarios también y todo arranca a verbeja también y que si no hay tiempo pues tienen saquen el tiempo para ir al restaurante que allá los atendemos con mucho gusto ok perfecto nos vamos a hacer una pausa chiquitica queridos televidentes como siempre se los digo no se despeguen porque esto es A Pedir de Oca Mueblería Bolaños dale vida a tu hogar con los mejores muebles renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado unete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad solo faltas tu Digital Publicity déjate sorprender en la sala de belleza Prince disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos lunes y miércoles 20% de descuento calle 61 número 1936 barrio El Parnaso Casa Muebles Galería para tu hogar lo mejor visítanos en la calle 49 número 2079 teléfono super jueves de cuidado de bebé super jueves de cuidado de bebé y super viernes de mascotas y los fines de semana precios más bajos para su mercado los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED ubicados en la plaza de mercado central local 30 y ahora sí llegó el reto para este caballero Víctor Bolaños hoy en A Pedir de Boca y nos va a mostrar entonces cómo hacer un ensamble de su parte empírica vamos a ver entonces ya tiene una idea acá la idea es sencilla que emplate a gusto suyo oye Víctor y si usted no ha ido precisamente a uno de los mejores negocios de comidas rápidas en Barranca Bermeja pues yo le invito para que se vaya y visite que es Sergio zona rápida Víctor el lugar in en Barranca Bermeja en comidas rápidas ubicado en donde caramba es en la floresta carrera 32 número 71-24 es de mi propiedad ahí tengo unas comidas rápidas excelentes materia prima de primera calidad y algo diferente unas salsas nuevas siete salsas diferentes ok bueno ya se ha visto pero y a los televidentes también invitarlos que si quieren comer algo diferente en comidas rápidas zona rápida está a su servicio yo estoy aquí mirando como es que el hombre está haciendo el ensamble y bueno él se fajó con otro algo parecido pero con un toquecito yo voy a adicionar acá un camaróncito más que este sea el de Rochi con buen camarón vamos a donde está la servilletica Sergio para limpiarle aquí el platico sin embargo recuerden ustedes queridos televidentes que el tiempo se nos acaba el tiempo se nos va y por lo tanto eso fue así para que Paula nos colabore con los planos y recuerden ustedes que tenemos nuevamente una cita regresando de Semana Santa aquí en Enlace Televisión por supuesto en este es su programa A Pedir de Boca 10 y media en punto de la mañana para que ustedes se conecten regresando de vacaciones un besito y ya saben ustedes ya Víctor que pena muchísimas gracias por habernos acompañado hoy ¿cómo la pasaste? muy bien muy bien Rochi muchas gracias una receta nueva por enseñarme bueno no siempre nos vamos pero recuerden que este programa se llama A Pedir de Boca chao chao A Pedir de Boca 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 a Pedir de Boca